¡Buenos días! Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo Lantioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos con el sorteo 3537 del 5 de abril de 2022, autorizado por la Lujería de Medellín y auspiciado por Gana. Lantioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por Lantioqueñita. Y el número ganador es... 5 4 8 0 Repito, el número ganador es el... 5480. Felicidades a todos los ganadores. Y recuerda que Lantioqueñita te da más oportunidades de ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!